Desde Tecma 2019 podemos darnos cuenta que no sólo los equipos de gran tamaño o de alta tecnología son importantes para el desempeño y el trabajo dentro de la industria. Me encuentro con el ingeniero Oscar Martínez, él es gerente de venta de Lufisa y nos va a hablar acerca de un producto muy importante del trabajo industrial. Oscar, ¿es así? Bueno, los lubricantes abarcan una amplia gama de aplicaciones. Nuestra empresa se dedica básicamente a desarrollar productos a las necesidades y condiciones de cada cliente. Es decir, nosotros en vez de cuando el cliente compra un producto de otra parte del país, ellos tienen que acomodar las condiciones a las que el producto impone y nosotros es al revés. Analizamos con nuestros clientes qué es lo que ellos requieren y en base a eso desarrollamos los productos para que ellos obtengan las soluciones que están buscando. Entonces nos da una ventaja competitiva ya que al ser nacionales, al ser mexicanos, nos da la oportunidad de desarrollarle al cliente productos que a veces ellos piensan que nada más hay en Alemania o en otras partes del mundo. Y en México se hacen cosas bastante buenas y con la mejor calidad que se pide. Estos productos están indicados para industria en general, ¿cierto Oscar? Sí, bueno, abarca obviamente la industria metalmecánica, la del vidrio, la del plástico, farmacéutica, minera. Es muy amplia la gama de los lubricantes. Se aplica en todos lados. Claro, es una amplia gama. ¿Cómo pueden hacer los interesados en este tipo de lubricantes para saber un poco más acerca de cómo trabajan ustedes? Bueno, obviamente contamos con personal de ventas en toda la república, pero si hay algún interés pueden contactarnos directamente en nuestra página, es www.lufisa.com, ahí con mucho gusto los podremos atender. ¿Algo que quieras agregar para los industriales acerca de tus productos, Oscar? Pues nada, tenemos toda la calidad, en México se hacen cosas muy buenas y no le pide nada a nadie. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y hasta la siguiente cápsula. Gracias.